Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Multiplicación de fracciones. Multiplicación de expresiones mixtas. Ejercicio 133. Problema número 12. En este problema hay que efectuar el producto entre estos tres factores y luego simplificar el resultado. Como se puede observar, cada uno de estos factores es una expresión mixta porque en cada uno de ellos hay una parte entera y una parte fraccionaria. Antes de efectuar el producto, es conveniente escribir cada una de esas expresiones reducida a una fracción simple. Yo lo voy a hacer en cruz. Y todos los términos enteros los voy a tomar sobre uno. Entonces me va a quedar dos que multiplica a x más uno. Estoy hallando el numerador. Más dos. Y esto dividido entre x más uno. Por, hagamos lo mismo en la otra fracción, tres que multiplica a x más dos. Menos seis. Y esto dividido entre x más dos. Por, x más uno. Y dividido entre x. En el próximo paso, efectúo los productos que quedaron indicados aplicando la ley distributiva. Esto es, aquí, cada uno de estos términos dentro del paréntesis hay que multiplicarlo por dos. Y me queda dos x más dos y más ese otro dos. Sobre x más uno. Por tres por x, tres x. Más tres por dos, seis. Y menos seis. Y esto dividido entre x más dos. Por En el otro no hay que efectuar ninguna operación. Entonces se escribe tal cual. Ahora reduzcamos los términos semejantes que quedaron en este numerador y en este otro. Dos x más cuatro. Sobre x más uno. Por aquí cancelo seis con menos seis. Esto me da cero. Entonces arriba me va a quedar tres x sobre x más dos. Por x más uno. Sobre x. Ahora factorizo aquí por factor común el primer o sea, el numerador de la primera fracción. El factor común es dos y luego en este paréntesis escribo el resultado de dividir cada término entre el factor común. Esto es, escribo x más dos. Todo ello sobre x más uno. Y los otros pues los escribo tal cual porque a mí no hay que factorizar nada. Entonces tres x sobre x más dos y por x más uno sobre x. En el próximo paso voy a efectuar ya el producto. Esto es, voy a multiplicar todos los numeradores entre sí para hallar el numerador del producto. 2 por x más dos por 13x y por x más uno. Y todos los denominadores entre sí para hallar el denominador del producto. Los factores que son sumas hay que asociarlos mediante un paréntesis. Ahora podemos simplificar. Esto es, cancelar factores iguales parecentes tanto en el numerador como en el denominador. Yo puedo cancelar x más dos con x más dos. x más uno con este x más uno. Y esta x con esta x. ¿Qué me queda en el numerador? Me queda un dos y un tres. Los multiplico. Dos por tres, seis. ¿Qué me queda en el denominador? Se cancelaron todos los factores. Entonces allí escribo el uno. De tal manera que al efectuar el producto de estos tres factores y al simplificar el resultado se obtiene un seis. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!